Hola es un gusto saludarle, soy Luis Alberto Sochigo y tengo el gusto de informarle el día de hoy 28 de marzo del 2023. Así se vivió un enfrentamiento y una persecución con disparos de arma de grueso calibre entre integrantes de la Sedena y miembros del crimen organizado en una carretera de Nuevo Laredo, allá en Tamaulipas. Dale, dale. Volca, volca, volca. ¡Pásale, pásale! Dale, dale, dale. Dale, dale, 감사합니다. Aguanta, 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 aguanta. Baja, baja, baja. ¿ IBISCO'S COMEM winter? En Estados Unidos un hombre pelea con el empleado de una tienda de videojuegos porque le dice señor y no señora, entonces monta en cólera, patea y rompe mercancía de local y amenaza a los empleados. Alright before him youMark said sir. Motherfucker take it outside your cornerstone again I will show your fucking sir. Motherfucker. I need your corporate number because I'll talk about how the misgendered somebody a story. I need your corporate number now. Get it for me now. Get me your corporate number. Well, I'm going to ask you for the fifth time to stop calling me a man. Because quite clearly I am not. Yes, get it for me now. Get it for me now. I'm not cussing. I'm not cussing. Get me the damn numbers. Please. I'm not cussing. I'm not cussing. Está pedito, dice la cantante Belinda, al público, luego de que un fan subiera al escenario y le hiciera tocamientos indebidos en pleno concierto que ofrecía la artista en el Teatro del Pueblo, allá en Irapuato, en el marco de la Feria de las Fresas. Al final del incidente, se oye decir, a Belinda está pedito, no pasa nada. Sin embargo, posteriormente a través de sus redes sociales, la cantante aseguró que como consecuencia sufrió un gran susto y presentaba un dolor de espalda. No obstante, afirmó que siempre tratará con amor a sus fans. El Teatro del Pueblo, el Teatro del Pueblo, el Teatro del Pueblo, el Teatro del Pueblo. Si te miras y te relajas, te juro que no te van a matar. A ver, me dan esto, por favor. Con cuidado. Cuidado. Ay, miren más, quédate ahí. Y te tomas eso y respiras porque casi te da algo. Me asustaste. Yo también. Está pedito, está pedito. No pasaste. Eso, mira, muy bien ahí abrazadito. Muy bien. Se me olvidó, ¿qué estaba pasando? Ah, sí. Y esto ocurrió en El Salvador, fue a través de redes sociales en donde se dio a conocer este caso, que está dando mucho de qué hablar, y es que en una boda, lejos de que dieran un gran banquete, la pareja prefirió una alternativa mucho más económica. De acuerdo a lo informado, se compraron 68 pizzas en ese local para todos los invitados de la boda. A cada quien le habrían servido tres rebanadas, aunque no se precisa si se les proporcionó otro tipo de alimento para acompañar. Por lo anterior, en las redes sociales se generaron opiniones divididas, algunas en contra. ¿Cómo? Para eso mejor no se casen, tacaños, siendo tacaños, o sea, sí, pero de Little Caesars, y otras a favor. Pues está mejor, luego hay unas bodas donde dan un pollo más seco que mi alma. De todas maneras, los invitados siempre van a hablar mal de la comida. Se metió a casa ajena. Fue detenido por la policía de Papantla. Durante las primeras horas de este lunes, un sujeto que se creía contar con el amparo de la noche, fue sorprendido allanando un domicilio, por lo que fue detenido por la policía municipal de Papantla. El hecho sucedió en la calle Venustiano Carranza, de la colonia Luis Salas de esta ciudad, en donde fue sorprendido un sujeto identificado como Jesús Alejandro N., de 22 años de edad, quien se dedica al lavado de automóviles. Según lo informado, Jesús Alejandro se habría introducido a dicho hogar, tal vez con la intención de cometer algún delito, aunque lo que se sabe es que la familia pidió el apoyo policíaco al notar la presencia de un extraño en el domicilio, lo cual les generó temor por la actitud sospechosa que mostraba. Por ello, de manera inmediata, al sitio arribaron elementos de la policía municipal, quienes lograron la detención de Jesús Alejandro, el cual fue conducido a la fiscalía en turno para determinar su situación jurídica y responder por los señalamientos que le resultaran. Visitan autoridades de la Comisión Estatal de Derechos Humanos al Cerezo de Papantla. Funcionarios de la Dirección de Asuntos Indígenas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos efectuaron una visita al Centro de Reiserción Social, el Cerezo, aquí en Papantla, para brindar atención a la población indígena privada de la libertad. La actividad estuvo encabezada por Miguel Ángel Bautista Hernández, director del área, quien en compañía de personal a su cargo, así como de José Luis Hernández Galicia, delegado étnico de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Papantla, participaron de la jornada de atención. Allí, los servidores públicos de la Comisión Estatal otorgaron una plática informativa a las personas privadas de su libertad, además de atender las inquietudes de las mismas sobre el respeto y defensa a sus derechos humanos. Así está el clima en Papantla el día de hoy. Durante la mañana habrá cielo cubierto con temperaturas alrededor de los 25 grados centígrados, por la tarde tendremos cielos nubosos con temperaturas en torno a los 27 grados centígrados, durante la noche cielos cubiertos con probabilidad de lluvia entre las 21 y 23 horas, con temperaturas cercanas a los 24 grados centígrados, vientos del norte a lo largo del día con una velocidad media de 9 kilómetros por hora. Bien, usted está informado y le deseo un excelente martes.